Estoy yendo para Barranquilla y el Melo, mira como esta la sigla del bote. Ella agarra lo que sea no doña, esos platas. Espera, relajese, relajese, hazlo todo desesperado. ¿Se copina ahí? Se la quiere llevársela, jajaja. Se la quiere llevársela, jajaja. ¿Qué está pagando? Pura moneda de mil. Vea, vea. Dos, cuatro, seis, siete. Dos, cuatro, seis, siete. Me lo voy a echar aquí para México. No, si van siete. Ocho, nueve, diez. Once, doce. Eh, un saludito a los seis. No, qué boteas así, mi jefe. Eh, vamos a pegar la bicicleta, vamos. La buena para ti también. No pesa más que la otra, son un hierro. Es más grande, eh. Sí, eh. Venga, venga, venga. Ahí. Compa atreves. No cierran los cabellos. Dale, dale, a sal ahí. Subele el cono allá, ahí. Sube, álzalo. Ve, la bona está a ver, con verla. Jajaja. Ahí, ahí. Ahí quedo, ahí quedo Mira, mirá que una toma hace ahora Yo le hago esas tomas Y en mel Ay, güey, la buena Vamos un poquitico Ay, güey Caramelito Ey, qué, ¿onde vamos? ¿Onde vas tú, vale, mía? No, güey, para arranquilla No, barranquilla no va a Medellín No, no hay un... No, no hay un... No, no hay un... ¿El qué? Hasta el chuple de aquí ¿Dónde está? Hasta el chuple de acá Acá te sale a barranquilla No, güey, se la playa Espero que tengamos un seguro de regla Con caramelito 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 Yo me voy a fumando Yo me voy a fumando, güey No me voy a fumar ¿Onde? Y que se le empieza Muchísimas que haré Un, Guay, pero Un, Guay, pero Llegadas More tiempo No tea Oye Llegadas Кo V ¡Esperado! ¡Oba! ¡Mienobas! ¡Esperado! ¡Despiray! Muestre la energía, la sigla que se tatuó ¡Mucha la sigla! ¡Oba! Por eso chiquitos ¡Eso! 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 La verdad es que uso con gors Así me luce Amiga, yo que así me luce Pero acá, así no Así no, así me luce Como raro Pero así como el estilo hacho Como así, el estilo hacho ¿Eres estilo americano? A tu ver así El estilo hacho Uff El padre también usa sus gorras Mela Brasilito americano Araña, araña Yo creo que mañana No debería llevar esta noche Es que... No es una casa Si Yo le voy a casar como otro Me la van a bien, me lo escuché como una canción Boy, bob A alguien seo ¿Qué pasa? Esa que estás grabando Ahora vamos... Puedo, voy Puedo ¿Qué? Bueno como ya entan es que arrayamos Puedan mirar y 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 camine que no va a caminar hasta luego la mejor energía que dios lo bendiga y ahora si coge las bicicletas llegamos melo caramelo y 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 la sal hacia arriba, mira esa mierda ella estaba en barrancilla, llevamos melo gracias a dios y voy a tirar unos pis a que te va a agarrar, dile, mira que la mierda, o que va a estar el vidrio que te quedas acá empeñado, dame el o, vamos a decirle una broma a los bolillos mira esa mierda así como se escucha se enamora se enamora un pelado estamos acá en barrancilla estamos esperando que los vengan a recoger donde los vamos a quedar un chino acá entonces vamos a esperar a que venga y el se va a quedarse en otra casa se va a quedarse en otra casa y yo y el André los vamos a quedarnos en una sola casa mira quien estamos esperando este, este es mero loco como media hora, una hora esperando que se termina el video, espero que les haya gustado mucho, que le den un like, que se suscriban a mi canal y ya que le hice unas tomas picando a los de barranquilla, tirando con mi estilo había mas gente pero se fueron de roce entonces, lo vemos en otro video voy a hacer una toma en esta que lo tiene cono pero tiene como un estilo venga venga acerca acá como aquí, hacerle como unos tris aquí ahí si huevuto arqueo jajaja vamos a ver chau que sea que sea ay ¿Qué le pasó aquí? Corre, me perdón, me voy a morir Pero eso no hace arras Ah Es que es bueno Sí, sí, que es bueno O sea, como se ha recuperado esa mierda No Casi se sampa en el carro ¡Suscríbete al canal!